Canal 6 TV Con la intención de que se logre reunir la mayor cantidad de firmas ciudadanas para continuar impulsando el proyecto de la construcción de la línea del metro La Paz-Chalco, la diputada federal por el Distrito 12, Marisela Serrano Hernández, se reunió con líderes de organizaciones civiles, religiosas, así como empresarios, políticos y ciudadanos que deseen la construcción de este medio de transporte masivo que beneficiará a más de 2 millones de personas que día con día se trasladan de la zona oriente hacia la Ciudad de México. Los vecinos de los municipios de esta zona, de Valle de Chalco, de Chalco, de la zona de los volcanes, pues estamos aquí los que hemos arrancado esta inquietud social, esta lucha y la queremos compartir con todos ustedes ahora de manera colectiva y por eso estamos aquí, para escucharlos, para si no hubieran preguntas, alguna duda o para ver qué tan puestos dispuestos están a sumarse a esta movilización ciudadana, ¿en qué va a consistir? En llegar a rebasar los 150 mil firmas, ahorita ya llevamos como 60 mil en el municipio de Iztapaluca, si ustedes se suman rápidamente se incrementará más este número de firmas, el siguiente paso sería formar una comisión para ir a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda a entregarlas, a enseñarlas, a decirles que aquí estamos y en ese tenor ir pues dándole a conocer a la gente esta lucha para que se vuelva una cuestión de atención. Ante el exhorto de la legisladora antorchista para que los habitantes de municipios como Valle de Chalco, Chalco, Amecameca, Cuchitepec, entre otros, se unan a esta demanda ciudadana, algunos habitantes expresaron su apoyo para recabar firmas. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Faustino Sánchez, somos del municipio de Lango del Aire, somos de una comunidad, nos unimos al programa este porque sí es muy benefactorio. Creo que vale muchísimo la pena y obviamente nos vamos a sumar y sobre todo te agradecemos el que nos dé la información porque hay tanto rumor que si sí, que si no, que si a quién lo va a hacer, que si al DF, que si al Estado de México parecen vencidas entre los gobiernos locales. Lo menos con nosotros puedes contar, yo les pedí a algunos amigos que vinieran de aquí de Valle de Chalco, de Cuchitepec, de Bucatán, para que también ellos difundan el proyecto que estás haciendo. Aquí lo que usted nos está diciendo, yo creo que es lo que tenemos que hacer, es que se haga en tiempo, como estaba previsto y que no se detenga por los problemas económicos que ha enfrentado el país. Para no repetirla solamente diré, cuenta con nosotros, muchas gracias licenciada. Como acuerdo entre los presentes, se determinó que el sábado 2 de abril y domingo 3 se realizarán jornadas para recabar firmas en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Por último, la diputada federal, Maricela Serrano Hernández, anunció que en una comisión conformada con ciudadanos de varios municipios, estará arribando en próximos días a la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda para hacer entrega de las firmas recabadas para que se construya la línea del metro Chalco-La Paz. Muy productiva, ya vieron ustedes que mucha gente se suma de manera entusiasta, yo creo que es un buen inicio, yo creo que vamos a tener resultados, claro, nunca hay que iniciar una lucha, una gestión pensando en que no se va a ganar, siempre tenemos que pensar que se va a ganar, pero creo que esto por sí solo habla de que es una gran necesidad. ¿Cuántas mil nos han captado? 60 mil llevamos, a decir, de las cuentas de la regidora que nos apoya, más todas las que recabemos ahora en Chalco. ¿Cuántas mil? 11 de abril, para poderlas presentar el 12 de abril. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.